Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gemu, siempre tenemos con la misma ropa, así es hermano. Este día hice muchos videos. ¿Nunca han gastado dinero de una manera innecesaria? Es decir, por una estupidez, por una tontería. No, pues si no lo han hecho, hoy día voy a gastar por ustedes. Resulta que esta máquina me llamó mucho la atención. Miren las pintellizas, chicas, ¿cómo están? Soy yo, Gemu. Aquí estoy. Y esto gira y gira y te vuelve loco. Pero acá tenemos que agarrar las pelotas de atrás. Esto va a girar y si entra en este agujero rojo, pues nos ganamos a una de las pintellizas. Aunque creo que esto ya está misturado, no son las pintellizas de por sí. También están las cuatrillizas ahí abajo, no sé cómo se llaman, hermano. Pero aquí están todas. Vamos a intentarlo. Y vamos a meter cinco monedas de frente porque a mí me gusta que me regalen. Además seguro que en alguna de que otra oportunidad no voy a cogerlo. Vamos a ver cuál. Hay que saber la maña porque esto a veces cuando cae cambia de forma. Y bueno, la primera vez siempre es prueba. Vamos allá. Y aquí. Y aquí. Vamos a ver si he calculado bien, hermano. Vamos a ver, me da miedo. Me da temor. Pero he querido coger la rojita de ahí. No se ve, ¿no? No se ve. No se ve mucho. Pero por acá. Ahí está. Por abajo tienes que hacerlo. Y de ahí ya por encima. No lo suelta. No lo suelta. Ah, ¿verdad? Se desliza por acá. Esto es una locura. Vamos a seguirlo. ¿Qué cosa? Hermano. ¿Qué cosa? Hermanos, este es un robo, pero... Sí ha pasado, mira. Aquí hay otro. Sí ha pasado. Este es un robo como nivel FIFA. No puede ser, pues hermano. Vamos con otra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta de acá ahora es que está difícil. No se puede agarrar y no sé cómo calcularlo tampoco. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. He agarrado ese, por favor, dime que sí, dime que sí. Yo creo que este sí se desliza. Parece que cuando lo agarro de muy de atrás es cuando no lo puede. No lo coge. Y dime que sí. Vamos, no seas ladrón. No seas cifero. Ahí está. Claro que sí. Y... Y se acomoda solito. Increíble. Esto es una maravilla. Yo lo volveré a hacer. A la misma. A la misma, a la misma, a la misma. A la misma. De todas maneras. Vamos a ver y... Acá. No sé si lo he calculado bien. No sé si esta vez se va a venir para adelante. Pero he intentado calcularlo. No. Esta vez se va a ir para adelante. No, no lo agarró, ¿no? No. Hermano, fuera de broma, es una... Esto es... No puede ser. Es que son peluchitos súper baratos. Es decir, me he ganado cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, miren. Lo que se podría venir, miren. Una Nintendo Switch OLED. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo y que caiga en el rosado. Y esto es mil veces más complicado. Qué tilliza, pero... ¿Por qué valen tanto, mis amores? Seguimos intentando. Esta vez me voy por acá. Es que no sé cuál agarrar porque todas están muy cerca. A la pelirroja. Sí, todas son pelirrojas. Todas están muy cerca. Ahí hay... Yo creo que... Sí, 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 sí. Lo agarra, lo agarra. Lo agarra, lo agarra ahí. Lo agarra ahí, lo agarra ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos, ¿no? Vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto sí se desliza. Esto sí se desliza. Ya está. Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Sí, sí. No. No, cabeza. Quintilleza del demonio, ¿eh? Solo me quedan dos intentos. Y acá, ni siquiera puedo calcular porque no se puede ver del lado. Así que es instinto nada más, puro instinto asesino que tengo. Ya. Este también. Ya. Es que no puede ser, pues hermano, ya. Si no entra acá, ya yo me corto una bola del dragón. Sí, lo siento. A ver. Y ya, 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 ya. No. Increíble. No, es que eso es una cosa de locos, hermano. ¿Cuándo va a entrar esto? Y encima, miren, ya se han afilado todos como para que no agarre ninguna. Ahora viene lo complicado. Me arriesgaré con uno de acá atrás. Me arriesgaré ahí. Vamos a ver. Con esta de acá. No sé si lo va a agarrar. No, no lo agarra. Es que es muy difícil, hermanos. Muy difícil. Pero alguien lo ha ganado. Alguien lo ha ganado, ¿no? Alguien lo ha ganado. Alguien lo ha ganado, hermanos. Alguien lo ha ganado. Increíble. Pero bueno. No lo sé. No sé si seguirlo intentando. Ya cinco dólares. Esto, yo creo que va a estar a 300 yen. Vamos, hermano. Esto no vale más. No, puro. Esta es la última jugada. Pero agarra la pelota, pues por el amor del santo. Kamisama. Ya está. Ahora sí. Ya. Con este me despido, muchachos. No vale la pena más, pues, Quintiisa. También están sobrevaloradas ustedes. También, también que sean cinco, pero no se pasen. Ya. Es que ya, pues. No, 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 no. Y sí. Sí. No. Váyanse a la porquería. Váyanse a la porquería. Váyanse a la... Acá está mi amigo, el de la retaguardia de acero. Sigue jugando este muchacho. Gemu, las Quintillizas. Miren, las voy a llevar donde están un poquito las figuras. Aprovechando siempre, no todo es vicio, ¿no? También vamos a ver un poquito el tema de los precios de figuras o algo así en línea general. Ya saben que el canal principal, Japan Gemu, es netamente de videojuegos. Contamos la historia de los videojuegos de una manera sabrosa y jacarandosa, ¿no? Y acá vamos a hacer un poquito, pues, de todo lo demás. Hermanitos, por ejemplo, estas figuras de estas waifus. Miren esta descarriada. No puede ser, muchachos. Está 14 dólares. Es decir, mejor me la compro a ella para la oficina. Ya saben que también hacemos los directos en Twitch. Y en los directos, pues, tenemos una zona que es... Que yo le llamo la zona de las traviesas. Y también 14 dólares. Ese peluchito de las Quintillizas ya me estaba costando eso. Gemu, pero más o menos un peluchito así, ¿cuánto suele costar? Pues acá tenemos uno. Miren esto. Claro que no tiene nada que ver. Ya me dirán qué personaje es en los comentarios. Pero está 5 dólares. Es decir, 5 jugadas. Igual esto de acá, miren. 5 dólares. Así, es decir... Mira, este es uno, creo. ¿Este es uno? No, no creo, ¿no? Pero están así, miren. 5 dólares, sí. Si ya pasa de 5 jugadas, no vale la pena, la verdad, tanto. Este está 3 dólares. Aún así un poco caro, ¿no? Y los pines, miren. 3 dólares. Claro, son pines oficiales. Son pines originales. Ya pronto vamos a hacer un reto. Más adelante. No se olviden apoyar el canal, ya que si apoyan el canal... Y se suscriben, activan la campana y recomiendan. Con otros autocos, así como nosotros. Pues el canal va creciendo y puedo hacer tratos con empresas. Las empresas me pueden dar cositas y yo podría, ¿por qué no, sortearlo entre ustedes? Así que ya saben. Pero más o menos estos son los precios que se manejan. Miren estas figuras también. 10 dólares. Bueno, este es un poquito cochino. Y así. Así que por eso hay que saber también cuándo parar. Pero como yo soy un vendido, si ustedes desean que siga intentando ahí con las quintillizas de mi corazón. Ya sea con esta figura o con otra. Déjenme en los comentarios y lo podemos seguir intentando. Claro que sí. Muchas gracias por apoyar el video, muchachos. Despídete. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chau, quintillizas. Siempre las recordaré. Adiós. Adiós.